¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocían, o tal y morfina Los muchachos de antes, los abancomina ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Yo, veinticinco abrines que no volverán Veinticinco abrines, volver a tenerlo Si cuando me acuerdo, hoy me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos del dulce? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos Yo y vos solo quedamos hermanos ¿Dónde acordás? La mujer es aquella Y las fieles de gran corazón Que los baile de la una pelea Cada cual le pedimos amor ¿Te acordás, hermano? La rubia mirella La rubia mirella Que aquí te lo descansa en algo a primera Que así me ama así como una noche con ella Yo que soy una pobre Tantita la pienta ¿Te acordás, hermano? La linda que era Se formaba en rueda paverna ¿Te acordás, hermano? Cuando voy a casa La veo tan vieja Y doy vuelta la cara Y me voy a llorar ¡Bien! ¡Bien!